Epic Games quiere que Unreal Engine 4 para antes de la nueva generación. Eso está más claro visto lo visto con los últimos juegos que si bien explotan a más no poder dicho motor. Lo cierto es que el paso del tiempo ya le acusa demasiado, por lo que su próxima bestialidad podría parecer de forma pareja a cuando lo hagan las consolas de nueva generación. Con esta política entre las manos la compañía quiere asegurarse desde el primer momento el que las nuevas consolas contarán con este nuevo prodigio técnico, por lo que no nos extrañaría nada que en el próximo E3 veamos alguna muestra de lo que puede ser este Unreal Engine 4. Algunos de los juegos que más éxito han pasado por la versión actual van desde el Bioshock, Mass Effect Bulletstorm o el más conocido, el grandísimo y famosísimo Gears of War. La noticia que viene a continuación es todo ya un clásico en nuestros noticiarios y tiene que ver sobre el dashboard de Xbox 360, esta vez programado para la semana que viene. Según un nuevo informe y en contra de todos los rumores que apuntábamos anteriormente, la esperada actualización del dashboard de Xbox 360 llegaría la semana que viene. La página web WinRumors es la fuente que afirma que ya estamos a punto de recibir la nueva interface de la consola, que entre otras cosas incorporará integración con el sistema operativo de Microsoft Windows Phone y unas nuevas características compatibles con Kinect. Además de lo comentado anteriormente, este nuevo dashboard incorporará un rediseño más actual que añade más integración con Facebook El 1 de noviembre disfrutaréis de 10 coches nuevos para Forza Motorsport 4. Los amantes de la velocidad estaban deseando ponerse al volante con este magnífico juego, la continuación de uno de los títulos de conducción que más ha vendido en Xbox 360. Esta cuarta entrega no solo cuenta con un apartado técnico apabullante, sino que los coches se convertirán en la excusa perfecta para que os paséis meses y meses catando las diferentes posibilidades de los modelos, así como aprendiendo a controlar el juego en su máximo nivel de dificultad, algo que sin duda nos hace pensar que estamos subidos en un auténtico deportivo. Por nada más y nada menos que 560 Microsoft Points, dispondremos de un conjunto de coches llamado Speak Pack que contendrá 10 veloces bólidos Lamborghini, Aston Martin Virage, Audi Sport Team Joest, Audio RS3 Sportback, Chevrolet Belair, Dodge Carger, Ferrari Risi Competizione, Ford Focus ST, GMC Typhoon y el Volkswagen Sirocco R. Recordamos que este pack estará disponible a partir del 1 de noviembre. Calibur 11 lanza la carcasa exclusiva Battlefield 3 Bold para PS3 y Xbox 360. EA y Calibur 11 han colaborado en el desarrollo de este innovador y personalizable accesorio para las plataformas de Xbox 360 Slim y PS3 Slim. Ya disponible en tiendas, la carcasa Battlefield 3 Bold cuenta con un alucinante armazón exterior representativo de Battlefield 3, con una mina antipersonal ligera con 3 modalidades de iluminación LED, una granada de humo con el logotipo exclusivo de DICE y muchas cosas más. Aunque no solo añade estilo, la carcasa de Battlefield 3 consta con un chasis industrial que eleva la altura de la consola para dotarla a la máquina de una mayor estabilidad y ventilación. La carcasa de Battlefield 3 para la consola de Xbox 360 Slim de Microsoft y para la PlayStation 3 Slim estará con un precio de venta recomendado de 89,99 euros. FIFA 12 alcanza los 5 millones de unidades vendidas. EA ha revelado que FIFA 12 ha vendido ya en su primer mes disponible nada más y nada menos que 5 millones de copias. El jefe de operaciones de la compañía, Peter Moore, comentó la pasada noche en una reunión con los inversores. FIFA 12 lo ha hecho de forma excepcional. 5 millones de consumidores han adquirido esta última iteración del juego de deportes con mejores calificaciones de la actual generación de consolas. Un mes después de que FIFA 12 se haya lanzado en las tiendas, el juego aún está en la bandeja de la consola y nos está generando beneficios incrementales. Los jugadores están reescribiendo nuestras suposiciones sobre la tradicional curva de la caída. Están jugando más, están más comprometidos y pasan más tiempo de ampliar la experiencia. Estas son palabras de Peter Moore. Fin de semana de doble experiencia en Modern Warfare 2 y Black Ops. Activision nos ofrece un fin de semana cargadito a los poseedores de Call of Duty Modern Warfare 2 y Call of Duty Black Ops, otorgándonos doble experiencia durante este fin de semana. Mientras esperamos el lanzamiento de Modern Warfare 3 dentro de dos semanas escasas, podremos aprovechar para conseguir prestigios que una vez tengamos Modern Warfare 3 podremos cambiar por tokens de prestigio que nos permitirán desbloquear diferentes premios al estilo de doble experiencia por tiempo limitado. Estos prestigios podremos conseguirlos en Modern Warfare World of War, Modern Warfare 2 y Black Ops. Según DICE, 64 jugadores es el máximo para un buen modo multijugador. El productor ejecutivo de DICE, Patrick Buck, ha dicho que no hay razón para permitir más de 64 jugadores en el modo multijugador de Battlefield 3. Buck parecía cansado de la creencia común de que siempre lo más grande es necesario y lo mejor. Los juegos son para divertirse, no para hacer lo máximo que se puede hacer. Si podemos saltar dos metros, ¿tiene que ser mejor saltar cuatro? No. Edición especial de GoldenEye Reload en tiendas Game. Game te ofrece la oportunidad de hacerte con la edición especial del último videojuego del mítico agente inglés James Bond con su estreno en las plataformas Xbox 360 y Playstation 3. Con un motor gráfico totalmente renovado, GoldenEye 007 ofrece una versión actualizada de la legendaria aventura de James Bond GoldenEye. Con efectos visuales en alta definición y una jugabilidad de 60 frames por segundo, GoldenEye 007 Reload ofrece la verdadera experiencia James Bond en alta definición que todos los fans de los shooters de todo el mundo han estado esperando.